Buen día para todos, mi nombre es Joaco y después de la apasionante definición de Superliga bienvenidos a un nuevo resumen con todos los festejos, declaraciones y chicanas de Boca campeón junto con las mejores noticias de este día que arrancan con estos títulos Todo lo más destacado que dejó la consagración de Boca en la bombonera La tristeza de Gallardo y de todo River El golazo de Pablo Dybala contra el Inter Cristiano no consiguió su récord El Real Madrid vuelve a pinchar El emotivo encuentro del Toto Salvio y su mamá El enojo de Gallardo con Biscay Y mucho más Y antes de arrancar les quería agradecer por posicionar el video de ayer en el top 4 de las tendencias argentinas Y esto sin dudas es un pequeño reconocimiento a esta gran comunidad por su pasión de todos los días Así que sin más decir, gracias por tu aguante y vamos ahora con este gran video de hoy Y en este domingo lleno de festejos para muchos hinchas, la jornada empezaría en Inglaterra El país donde por el coronavirus no hay apretón de mano entre los jugadores para evitar contagiarse Que por la jornada de Premier League, el United volvería a quedarse con el Clásico de Manchester Ganándole ahora 2 a 0 en Old Trafford Gracias a los goles de Martial y de McTominay Tras un error del arquero Y de esta alegría para el United, en Italia se jugaba otro importante clásico Juventus-Inter Con el detalle que se realizaría sin público por temor al coronavirus Una medida tomada en casi todo Italia Que para algunos jugadores como Mario Balotelli es absurda Y piensa que deberían suspender directamente el torneo Aún así, en medio de este debate En el partido número 1000 de Cristiano Ronaldo Donde la Juventus ganaría 2 a 0 Con un golazo escandaloso de Paulo Dybala Que después de dormir la pelota Como si nada con toda su calidad Metió una pared de por medio Para entrar en el área Y sacarse con un enganche perfecto Con total tranquilidad la marca Para definir un partido En el que Cristiano no podría marcar Y perdería su racha de goles seguidos marcando Pero festejaría junto al equipo Volver a la punta del torneo en soledad Y los que no tuvieron esa suerte Fueron los jugadores del Real Madrid Que caerían derrotados 2 a 1 Ante un durísimo Betis Que abrió el partido Con un potente disparo de Sidney Y aunque el Madrid Igualaría con el penal de Benzema A 10 minutos del final Un grosero error en la salida Le regaló la chance a Tello Que no la desaprovechaba Para ayudar a su ex equipo El Barça A que vuelva a ser puntero de la liga Y de lo que pasaba en Europa Mientras en Paraguay el abogado de Ronaldinho Defiende que el ex jugador No sabía que era un delito usar documentos falsos Para entrar al país En Argentina Todo fue celebración para Boca Que anoche Tras vencer a Gimnasia Gracias al golazo de Tevez Conseguiría su estrella número 69 En su historia Una Superliga Que además se festejaría Como en forma de desahogo Por ganarse la River Que también peleaba por el título Por lo que varios protagonistas Se acordaron de su clásico rival De toda la vida ¡Vamos la concha de tu madre! ¡Vamos! ¿Qué te dije que pechaba? ¡Sos River! ¡No te olvidé! ¡Sos River, c***o! ¿Qué te dije, c***o? Que no ganabas en Tucumán ¿Eh? No es el mudo mental Es Tucumán, papá ¿Eh? Ahí no ganás, papi Pensaron que iba a perder puntos River En el final con defensa Con Tucumán Y le hice la gallina ¿No? Así que... Se terminó La historia ¿Qué historia? Toda la normalidad Se terminó la mentira Ya está Ya está Ahora Boca vuelve a ser El Boca de siempre El ganador Y no vamos a parar En principio de año Nos daban por muertos Cuando agarraron la punta Ellos Nos daban por muertos Y nada Está Está lo que En los apodos Hoy es Boca El campeón Y bueno Segundo No queda otra ¿Quiere creer nada más? Sí Es más lindo ganarlo así Esa fechada de eso Gracias, amigo Un River Un River que por cierto Sintió mucho este golpe A pesar de sentirse perjudicado Por un arbitraje Que le anuló Un gol a Borré Y entró en polémica Por un par de penales En solo 105 días Recibió dos tristezas fuertes Una por la Libertadores perdida Y ahora esta Por el torneo escapado En el que llegaba con ventaja Aún así A pesar del dolor del plantel Que no jugó un gran partido Ni en lo individual Ni colectivo Gallardo Saldría en conferencia A evitar hablar de los árbitros Como lo demostró en cancha Cuando retó a Vizcay Por reclamar por el gol anulado Mirá, yo no quiero entrarle A los árbitros En este caso a Luzó Me parece uno de los mejores árbitros Y no es el mejor Yo creo que el gol anulado Es una jugada en línea Que está en una buena posición Y me parece que Ante la duda Pensó que podía Levantando el banderil Estaba acertado Bueno, se equivocó Me queda el dolor Es que se pueden equivocar Claro que se pueden equivocar Pero en una estancia Tan decisiva En un partido tan decisivo Como este, ¿no? Pero, además El DT del millonario Que perdió Cuatro partidos En el torneo Todos de local Aceptó la derrota Tirándole a los periodistas En medio del dolor Y felicitando al final A Boca Por este título Lo más normal En el mundo del fútbol Es perder más De lo que ganás Es lo más normal Lo que le pasa A todos los A los mortales, ¿no? Yo estoy acá Soy un entrenador Que ha tenido Una muy buena racha Tuvimos muy buenos momentos Es inolvidable Fueron muchos Y hoy se toca perder Y parecería como que El perder Es una cosa Que El fracaso Van a llamarlo Fracasos Ya estoy escuchando Todas las pavadas Que se van a decir Nos jugamos este año Los nueve partidos Que teníamos para jugar Para intentar Pelearlo Ganamos siete Empatamos dos Y no nos alcanzó ¿Por qué? Porque el rival Que venía detrás Que era Boca También ganó Casi todos los puntos Creo yo Con rivales Más accesibles Que nosotros Es el dolor No va a pasar Y tal vez Lo padezcamos Varios días Y tal vez Tengamos que jugar El miércoles Todavía con el dolor De no haber podido Conseguir el torneo Pero son cosas normales No se borra De un día para otro ¿Te quedan ganas De felicitar a Boca Que fue el campeón? Y por supuesto Como dije recién Ganó la mayoría De los puntos Ganó su partido Que tenía que ganarlo Y nosotros no pudimos Así que Felicitaciones a Boca Por este campeonato Y de las palabras De Gallardo Le siguieron las Del ruso Sielinski El villano En la historia De River Que como DT Provocó El sufrimiento Del descenso Y ahora Dejaría al millonario Sin campeonato Una sana costumbre Lo mandaste al descenso Lo dejaste afuera De la copa Y hoy Le quitaste un campeonato No, nada que ver La verdad que nosotros No quitamos nada A nadie Tratamos de jugar Todos los partidos Para ganar Después La situación De los demás Es una situación De los demás Y de la tristeza Y el lamento Que se vivía en Tucumán En la Boca Era todo Fiesta y alegría Por un lado Los colombianos Fabra y Villa Se bailaron todo Con una coreo preparada A la que se prendería Izquierdos Y Hurtado Mientras Que otros jugadores Expresaron su felicidad Bañando a Miguel Russo En plena conferencia De prensa Y en medio De tanta alegría La Tota Salvio La mamá del Toto Que viene de pelear Con un cáncer Como lo habían prometido Sus sueños Apareció de rodillas En la cancha Para abrazar A su amado hijo Emocionando A todos los hinchas Con el gesto Y posteriormente Con sus breves palabras ¿Y el Toto Salvio Club que pisa ¿Qué pasa? Club que pisa Club que sale campeón ¿Lo festejó O no lo festejó? Ah no Vigito Si no voy a festejar esto Después de 11 años Volvió a la Argentina A salir campeón Muy bien La felicito ¿Está bien usted o no? ¿Se encuentra bien? ¿Está mucho mejor? Sí estoy bien Y ahora Que pase lo que pase Ahí está A festejar Ya lo vi campeón Muy bien Y este título No solo despertaría emociones Sino que también Convirtió a Boca En el primer clasificado A la Libertadores 2021 Y que además Contó con varias curiosidades Principalmente Los jugadores Que ya no están Pero por haber estado presentes En algunos partidos Sumaron a su palmarés El título de campeón Como es el caso De Daniel Ederossi Paolo Goltz O Alexis McAllister Y también Para Carlos Zambrano Que sumó el título A su trayectoria Por solo haber jugado Ante Gimnasia de la Plata Y acá Tampoco hay que olvidarse De Gustavo Alfaro Que fue el DT En todo el 2019 Y que antes de irse En su carta de despedida Había dejado en claro Con seguridad Que Boca Iba a ser campeón Esto es parte de Alfaro El cuerpo técnico anterior Es injusto decir Que es todo mío ¿No? Mandarle un saludo A mi... A Bausa... A Bausa, perdón A... ¿Cómo se llama? Al... No, mi viejo me hace... Me hace perder mi viejo Me hace perder mi viejo No, pero contento Muy contento Así que... Aún así En medio de la euforia De la bombonera Hubo incidentes Entre el plantel de gimnasia Y la policía A la salida Según cuentan los jugadores Los miembros de seguridad Mostraron su pasión por Boca Y habrían insultado A los futbolistas del Lobo Mientras subían al colectivo Con ánimos de irse Generando que varios Se vayan al humo Contra los policías Que se defendieron Tirando gas pimienta Un hecho Del que ni se enteraron Los jugadores de Boca Que paralelamente Seguían festejando Esta Superliga También en sus redes sociales En especial Por Instagram Donde los futbolistas Y hasta parte de la dirigencia Subieron distintos tipos De momentos Con unos mensajes De agradecimiento Y euforia Donde Amial El presidente También usaría sus redes Para expresarse Destacando con la frase Los sueños Empiezan a hacerse realidad Mientras que el patrón Bermúdez En medio de su agradecimiento Sacaría pecho Por las declaraciones Que hizo en la previa Confiando en este título ¿Crees que River No gana en Tucumán? Me preguntaron por Boca No sé de River Podrá empatar Podrá No sé que pase Pero Boca va a terminar por encima Y otro que le pegaría Mucho más acertado Al final de Superliga Sería el brasilero Felipe Melo Que después de ganarle A Tigre Por Libertadores El hincha de Boca Anticipó Antes que todos Lo que iba a pasar Y de esta acertada predicción Mejor que todos Los brujos y profetas Mientras el Toto Se armaba un alto asado De domingo Para cerrar este resumen Ahora ¿Cómo sigue todo? Bueno Por el lado de Boca El martes Recibirá a Independiente Medellín Por Libertadores En la Bombonera Y el sábado Debutará en Mendoza Ante Godoy Cruz Por la Copa de la Superliga Mientras que el millonario Deberá cambiar Rápido el chip Para viajar a Perú Y enfrentar el miércoles A Binacional En búsqueda del valioso triunfo Que le dé un respiro En la Libertadores Y el sábado Por capricho del destino Se volverá a ver la cara Contra Atlético Tucumán Por Copa de la Superliga Y con estos datos Nosotros terminamos el video de hoy Y lo que importa acá Como siempre Es vos ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció el final de Superliga? ¿Te pareció justo? Y en cuanto a lo anímico ¿Pensás que este envión Le puede servir a Boca Para ganar la ansiada a Libertadores? ¿Y crees que River Se levantará de estos golpes? ¿Cuál tendría que ser la solución? Decime tu importante opinión En la caja de comentarios Nuestro lugar del debate Donde no podés faltar Y no te olvides De apoyar al trabajo de este canal Con un me gusta O suscribiéndote a este canal Donde vivimos el fútbol y la vida Todos los días Mi nombre es Joaco Espero que te haya gustado este video Y ahora nos estaremos viendo Seguramente mañana Con todas las mejores noticias del lunes Gracias por tu aguante de todos los días Y nos vemos hasta la próxima Nos vemos y... Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alguien como yo